Mundo Dragon Ball te quiere desear una feliz navidad y un buen inicio de año Para esto estaremos sorteando un poderoso drone 4K Para participar tienes que estar suscrito al canal, tener activadas las notificaciones, dejarle tu like a este video y dejar tu comentario También puedes ganarte una PS4 versión Pro y un iPhone X El sorteo será el 31 de diciembre Entre más comentes más oportunidades tendrás de ganar ¡Suscríbete al canal! Avance extendido de Dragon Ball Super Título en español Una estrategia de supervivencia perfecta a los temibles asesinos del universo 3 Fecha de lanzamiento 16 de diciembre del año 2017 El universo 3 comienza su ataque al ver que solo están 3 universos restantes Una nueva amenaza es para el universo 7 Sin embargo el universo 3 busca una victoria para que los mantenga con esperanzas en el torneo del poder Sin embargo el universo 7 se encuentra muy concentrado luego de luchar contra el universo 4 Del dios ratón es la despedida más conmemorativa en todo Dragon Ball Super Luego de esto Vegeta ha estado en su mejor momento que nos hace pensar que el ultra instinto puede estar a pocos minutos con un rival como Jiden A pesar de la caída accidental de Picoro de la arena Los guerreros del universo 7 lograron derrotar a dos astutos oponentes Los invisibles Camisaras y el insecto de Damwon Lo que resultó en la destrucción del universo 4 Zeno está sorprendido ya que los universos más fuertes y estratégicos permanecen en el cuadrilátero Aunque el universo 11 de Jiden sigue siendo formidable La estrategia de supervivencia del universo 3 ha dado frutos Dejándolos con la mayoría de sus guerreros todavía en juego Por fin ha llegado el momento para que el universo 3 se ponga en marcha Los guerreros Koinsukai y los demás en el universo 3 atacan a los Saiyajines emboscando su ligereza en atacar Con ellos se puede ver que el avance ellos están situando golpes formidables En eso Goku y los demás todos juntos están permaneciendo para no perder más guerreros y los tengan así hasta el final Sin embargo los guerreros del universo 3 se enfrentan al Saiyajin Kakaroto Los guerreros del universo 3 se fusionan y crean una nueva criatura para así lograr atacar más al Saiyajin Los demás que luchan con la ayuda de Gohan Rompen la barrera con un Kamehameha logrando atomizar al guerrero fusionado La victoria parece haberse ganado pero una nueva fusión poderosa los pone en más aprietos El momento de Gohan es encontrar un nuevo poder oscuro para sacar la casta Ya que en él recae esta vez la estrategia colateral haciendo recordar como ha ganado contra la manada de lobos Y así lanzar al vacío esta criatura Sin duda el universo 3 por más estrategia colateral siempre el universo 7 logrará sacar a todos sus guerreros restantes Lo único es que el universo 7 parece que perderá a la androide 18 quien sigue dañada y desconcentrada Hace unas horas varias fuentes comienzan a revelar que el Saiyajin Gohan tendrá un nuevo estado En cual hará temblar los universos que están disputando la supervivencia de su universo El siguiente scan dice así Gohan se enoja y causa esto ¿Qué nos quiere decir esto? Sería lo siguiente Para que Gohan despierte y perfeccione su estado místico definitivo Tienen que pasar varios factores claves para que esto culmine a la perfección Como la eliminación de Picoro esto haría que Gohan se sienta desprotegido Entonces ayudaría a la causa despertando esas palabras conmemorativas que le dijo a su padre Que en el torneo del poder puede superar a la fase del Saiyajin Dios Azul sin alcanzar esta fase Ya que el nuevo estado o transformación lo hace estar por encima del resto de mortales La siguiente razón para que Gohan despierte este poder definitivo celestial Tendría que entrar en es choque en agonía en cual lo hará pensar en su bella hija como también en su esposa Como dice el dicho cualquier guerrero si tocan a su familia hace despertar la bestia que lleva por dentro Es algo similar a lo que le hace falta de Gohan un poco de ira para que despierte el poder que hará superar a su padre e incluso a Jiren El estado definitivo es la transformación más poderosa de Gohan A partir de la habilidad de desbloqueo de potencial del Kaioshin anciano El Kaioshin anciano lo entrenó para sacar su verdadero potencial mediante un extraño ritual de 25 horas de concentración Para lograr que sus poderes ocultos se desarrollen al máximo unido a la energía del ritual mismo Cuando Gohan adquiere este poder, su poder supera a todas sus transformaciones en Super Saiyajin En cuanto a su apariencia, esa no cambia mucho, su cabello se mantiene oscuro, ligeramente erizado y con un mechón que le cae al frente Sus ojos se vuelven rasgados y su mirada es más seria, además que su personalidad es más agresiva si la situación lo requiere La resistencia de Gohan es bastante, demostrando un increíble poder al derrotar a Super Voodoo Y se lanza sobre sus enemigos sin piedad En este estado, su durabilidad es impresionante, aguantando los poderosos ataques de Super Voodoo, Gotels y Picoro absorbidos No obstante, al confiarse, sería derrotado por este Mientras tanto dado que el potencial del estado definitivo estuvo en plena fase de desarrollo y que Gohan no lo explotó al máximo Es únicamente en la saga de Supervivencia Universal que, tras un día de entrenamiento previo al torneo de fuerza Gohan desbloquea nuevamente esta transformación y se enfrenta en combate amistoso con Goku superándolo como Super Saiyajin 2 Igualándolo brevemente como Super Saiyajin azul pero no siendo rival para su padre al utilizar el Super Saiyajin azul más el Kaioken En este estado, Gohan retoma su espíritu de guerrero Existen varias curiosidades y Gohan despierta en tu totalidad el estado definitivo de los dioses Recordando que Akira Toriyama dijo que si Gohan hubiese entrenado este iba a superar el resto de mortales como también a su padre Ya que el estado definitivo y haber obtenido el poder oculto Lo hace ser el ser más temible de toda la existencia Entonces quiere decir que Jiren desde pequeño ha tenido ese poder oculto Y por ende en el torneo del poder lo vemos como el mortal más poderoso de los 12 universos Aunque aclarando hasta el momento falta que Goku logre dominar el juicio propio Como también se espera que Gohan alcance un poder más brutal Son Gohan en este estado tiene un carácter muy distinto a lo de costumbre Lucha contra sus enemigos sin mostrar piedad aunque llega a ser muy confiado Algo que se hace notar en la batalla contra Super Gusto es algo muy similar a cuando se había transformado en Super Saiyajin 2 en el torneo de Cell cuando subestimó a este y casi pierde la batalla Aunque se transforme en Super Saiyajin en este estado su poder no aumenta lo que da como resultado un descenso de energía Pero si Gohan controla todo el poder y lo hace que su mente trabaje como juicio propio El poder es más bruto de lo que Goku está tratando de dominar Ya que según las palabras basadas en su creador el poder de Gohan es oscuro Entonces al despertar una criatura no hay quien pueda con ello Pero a ver amigo Ricolino que cual es tu opinión al respecto con estas nuevas novedades en el tramo final del torneo del poder Me gustaría que me dejes tu opinión en la casilla de comentarios Recuerda que puedes ser saludado en un vídeo próximo si compartes los vídeos Dejaré unos mega saludos para los más activos del canal Saludos para Rafael Antonio Valencia Saucedo Ezequiel Quiste Martín Chicaiza Emanuel El Crack Cristian Barajas Villalobos Glay Ríos Abrigo Jorge Humberto Orozco Alejandro Zip Esteban Acosta Mercer Tolentino Méndez Aguilar Sebastien Crow Manuel 06 Rosado Dilone Racel González Yael Alvarado Juan Escaloncia Dale Vázquez Ivante Atila Javier Vargas The Dark 28 Goku 1109 Miguel Elías Kevin David López Mora Marcelo Estefano Zadviel Josué Bermúdez Tal Gadry López Mora beating 加工 DNA sp D Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.